Hola, hola, aquí con el Güemichuacán. Pues sí, aquí estamos esta tarde noche, este lindo miércoles, la loncherita de Brianita Rita. Hoy no vamos a abrir la de Valeria, la flaquita, por la razón de que no pudo ir a la escuela porque está enferma. Pues se enfermó la flaquita y no pudo ir a la escuela. Pues sí, vamos a abrir el de Brianita Rita. Vamos a ver si se comió su lonche. Es muy importante chequearle los lonches a las princesas cuando regresan de clases. Es muy importante para ver si comieron. Bueno, pues nosotros, yo en este momento voy a abrir, miren, les voy a mostrar la loncherita, miren. Ahorita la voy a abrir. Pues primeramente, miren, es muy importante, bueno, chequear los vasitos, miren. Pues en esta ocasión, se terminó todo el agua, miren. Qué bueno. Saludable tomar agua. Qué bueno que se terminó el agua. Eso es muy importante. Vamos a abrir la loncherita, miren. Miren qué bonita loncherita, este... Topper, topercito, miren. Pues sí, vamos a abrirlo, miren. Bueno, así quedó, miren. Lo voy a pasar despacito. Bueno, pues sí, ahí por lo que miro, dejó, se comió todo. Solamente dejó un poquito de cacahuates. Bueno. Bueno, también es bien importante, este... Chequear si la vitamina se la comió. Sí, miren. Bueno. También, miren. También se comió ahí, también le puso la corita, este... ¿Qué hecho? Bueno. Ahorita lo vamos a levantar. Bueno, también vamos a poner, miren. Así quedó la loncherita. Pues no se ensoció. Vamos a ponerla aquí a un ladito. Ponerla aquí. Y vamos a cerrarla. Pues sí. Pues como les digo, ahorita ya vamos a poner aquí, miren. Ya pongo la loncherita y el sarténcito y los voy a poner a un lado del lavadero. Donde la corita los, miren, los voy a lavar. Pues sí. Ya están listos allí el sarténcito, la loncherita. Y ya es esa, la corita la que empieza a lavarlos. Para que de allí los pongan en el lugar donde deben de ir. Para cuando les toca. Porque ella va poniendo una loncherita, la otra. Dependiendo que día les toque. Pues sí. Pues aquí con el güero de Michoacán nuevamente. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, toquen la campanita. Y los miro hasta el próximo video. Y síganme los buenos. Bye.